Y pasé los días para así llegar al fin de la semana Y despertarnos lentos y jugar con ti por una buena pasada Y pasé los días y que aun tu me digas quiero estar contigo ¡Ay, por el corazón! Sabes que en nuestro peón no amor, la octava vista Fue un sonesto sin esa la lágrima y el rezo Y así de golpe fuiste a mis adentro, se cambió mi tiempo ¡Ay, por el corazón! 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 Para demostrar que estoy mudado Para demostrar que estoy mudado Esqueço que pasó, pasó Lo propio tempo me enseñó Temos que aprender con nuestros propios erros Temos que aprender a esquecer lo medo Y ahora que no estás aquí, me aponta cuánta falta me fez Sé que falhei y te pego perdón la mejor forma que yo encontré Abriendo las portas de mi corazón que está siempre esperando por ti